La Ciudad de México se prepara para uno de los fines de semana de mayor adrenalina en el calendario anual, cuando del 5 al 7 de noviembre el Autódromo Hermano Rodríguez vuelva a recibir al Gran Premio de México y a los miles de visitantes que viajarán a la capital para participar en la Fiesta de la Velocidad. A solo un par de kilómetros del autódromo y a menos de 15 minutos desde el aeropuerto, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto se propone como el refugio ideal para todos aquellos aficionados que busquen la opción de hospedaje más práctica y confortable en las inmediaciones de la carrera. Con habitaciones espaciosas divididas en siete categorías para adaptarse a la preferencia de todos los viajeros y habilitadas con el sistema ENSEO que permite controlar las pantallas, las luces y el clima desde el celular para reducir el contacto con las superficies, es una opción de hospedaje perfecta y segura tanto para grandes familias como para quienes estén viajando solos. En la séptima planta, la suite presidencial ha sido acondicionada con una estancia, mesa de billar, sauna y jacuzzi para hospedar a los artistas que se presenten en alguno de los escenarios cercanos como el del Foro Sol y el Palacio de los Deportes. Y por qué no, a los fanáticos de la Fórmula 1 que prefieran un alojamiento con todo lujo. Acostumbrado a recibir a viajeros y residentes de la ciudad que asistan a eventos deportivos, musicales y culturales en alguno de los recintos cercanos, el hotel ofrece todas las facilidades para completar tu estancia sin salir de la propiedad. En la primera planta, un espacio de coworking completo con su propia concesión de Starbucks y cuatro salas de juntas con pantallas táctiles de 80 pulgadas permite permanecer conectado en un ambiente inspirador y diseñado para fomentar la concentración. A un costado de la recepción, los monumentales salones, nombrados en honor a algunas de las leyendas más grandes del deporte automotor como Lauda, Senna y Fittipaldi, pueden alojar eventos de cientos de personas. Por su parte, el lobby bar presume dos gigantescas video walls con nueve pantallas de 55 pulgadas cada una, perfectas para seguir de cerca cualquier evento deportivo o calentar motores antes de salir rumbo al autódromo. En las cocinas, a cargo del reconocido restaurante Los Canarios, el chef Donatiu Varela invita a los comensales a disfrutar platillos tradicionales y muy celebrados como los icónicos huevos canarios, y el pulpo a las brasas y el filete chemita. Y para terminar el día, la terraza que al atardecer regala algunas de las mejores vistas del oriente de la ciudad. Es sin duda el lugar ideal para deleitarse con uno de los cócteles clásicos u originales de la carta, mientras se reviven las emociones del día. Rodeado por algunas de las principales avenidas de la ciudad y con fácil acceso a algunos de sus barrios más visitados, como Coyoacán y las colonias Roma y Condesa, ambas contiguas al viaducto, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es la mejor opción de hospedaje para aprovechar al máximo una escapada de alta velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!